Intro Hola a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video como podéis ver Y bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es un reto que me lo dijo un suscriptor el otro día por Instagram Así que bueno chicos, vamos a hacer el reto que es bajar el Monte Chiliad con la moto en GTA V Así que como podéis ver, estamos en modo director para poder llegar a la montaña más rápido Ya que supongo que tendré que hacer este reto varias veces porque no creo que me salga la primera Aunque si me sale la primera, pues mucho mejor y más fácil Pero bueno, vamos a bajar por aquí, ¿vale? Por ahí, por... Espera, a ver, me acerco y os lo enseño A ver si no me caigo ahora Vale, frena Vale, vamos a bajar por aquí El reto se da por fallido si yo me caigo de la moto en cualquier momento ¿Cómo consigo superar este reto? Pues es fácil, tengo que bajarme toda la montaña encima de la moto y bajar vivo ¿Vale chicos? Entonces, yo también quiero retar a una persona Es mi hermano Tendréis su video aquí en la descripción cuando lo haya subido Pero de todos modos podéis pasaros por su canal y suscribiros Se llama GamsOnline Y podéis pasaros Así que bueno chicos Vamos a intentar bajarlo a la de 3 2 1 Vamos allá Vale No, 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 no Me la pego Madre mía niño Madre mía Y sigo encima de la moto Buah, es que este personaje es la maldita hostia Seguimos bajando Madre mía Madre mía La moto está echando mucho Como me han dicho por aquí Cuidado Oh Como lo completa la primera Flipamos Flipamos, flipamos Que Pero Pero que subrealista Tío Pero Pero que subrealista es esto Tío Pero Pero que co Madre mía Pero Pero que subrealista Vale Es que antes me he desviado hacia ahí Y eso no ha sido buena idea No te desvíes Del camino Principal No, 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 no No, 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 no Intento número 525 No No Vamos Uh Que lo consigo niño No Bueno Hace un momento Casi lo consigo Pero Lo he hecho muy lento Entonces vamos a intentar Hacerlo una vez más Y un poco más rápido Y si no nos sale Pues No pasa nada Pongo la otra parte Y ya está Oh Oh No 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 y bueno chicos no sé no me ha terminado de convencer esta bajada no ha sido muy épica pero tranquilos que podéis dejarme aquí en comentarios más retos random para que los haga que sean un poquillo más complicados que este ya que bueno también había pensado en uno de hacerte, cruzarte todo el mapa volando con la moto pero ya he visto que era muy imposible hacer eso pero bueno, más retos los iré subiendo cuando me los pongáis aquí en comentarios o si no por mis redes sociales que también las vais a tener aquí en la descripción así que bueno chicos, no olvidéis pasaros ahora por el vídeo de mi hermano a ver si lo ha completado o si no lo ha conseguido hacer que también es muy probable así que bueno chicos, nos vemos en un próximo vídeo